La grandeza de los hombres Muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas Que también merecen ser valoradas De lo ordinario a lo extraordinario Experiencias transformadas para un legado eterno Honoris Causa Mucho más que un reconocimiento La cordial bienvenida a nuestro encuentro Aquí en Honoris Causa Mis amigos, bienvenidos todos A otro capítulo más donde estaremos compartiendo el testimonio de vida Una vida que puede estar inspirándonos Que pueda ser de ejemplo Y por sobre todas las cosas pueda guiarnos a conocer a un Dios Que obra en distintas facetas Y en distintas facetas de la vida Y es una experiencia muy especial Muy significativa Realmente es un gusto y un placer compartir contigo este tiempo ¿Hace cuántos años estás en el ministerio pastoral? Bueno, yo en el año 84 Y en el año 84 se me reconoció pastor Pero yo desde ya Ya de los 15 años 16 años Ya estuve liderando movimientos juveniles Como el caso de Juventud para Cristo La Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Como de Bill Bright En aquel entonces en la universidad Porque yo soy químico Y entonces en mis años de estudiante Estuvimos militando también por la universidad Y también en mi iglesia, en mi denominación Que en aquel entonces eran las Asambleas de Dios El Concilio de las Asambleas de Dios Con una pequeña iglesia que iniciamos en el barrio Jara Ahí sobre la avenida Brasilia hoy ¿Verdad? Y Libertad Ahí iniciamos una cruzada Que duró 6 meses ininterrumpidamente 6 meses 6 meses Y al terminar la cruzada Iniciamos la iglesia Con 40 jóvenes Jóvenes Todos jóvenes Jóvenes que estábamos con unas ganas de servir al Señor Y ahí se inició realmente la iglesia Una nueva iglesia en el barrio Jara Muy bien, ¿podrías comentarnos a qué edad aproximadamente Conociste al Señor Y cómo fue ese proceso en tu vida espiritual? Bueno, yo provengo de una familia de tercera generación evangélica Mis abuelos fueron los primeros que conocieron al Señor Con este... Ya evidentemente ellos ya tenían una visión muy amplia de la unidad de la iglesia Lo que sí que ellos con los primeros misioneros Primero de las Asambleas de Dios Después de la iglesia discípulos de Cristo Después de la iglesia de Dios y después de la iglesia Filadelfia Iban abriendo y fundando Este... Distintas iglesias y denominaciones O sea que Ya desde muy pequeñito Yo... Yo les acompañaba a ellos en las incursiones evangelísticas Por Caguazú, Coronel Oviedo, Campo 9 Que en aquel entonces La ruta habrá... Te has de recordar solamente hasta Coronel Oviedo Incluso hasta... Ya la nomás había asfalto Después ya totalmente camino de tierra Y nos íbamos ahí a abrir obras Y eran momentos difíciles Algunos nos recibían con machete Otros nos amenazaban Borracha la gente Era difícil ser cristiano evangélico en aquel entonces ¿Verdad? Pero realmente mi encuentro como Dios no tiene nietos Mi encuentro personal con Jesús Y mi llamado al ministerio Realmente fue la noche en que yo le estaba velando a mi padre Mi padre falleció a los 52 años Inesperadamente un infarto al miocardio Y frente al féretro Estábamos velando en nuestra casa En aquel entonces no se estilaba todavía las casas Velatorias Y entonces en nuestra casa en Sajonia En el barrio Sajonia Ahí le estábamos velando Y esa noche con mis amigos Mis colegas amigos Éramos un grupo de jóvenes inquietos Buscando del Señor Buscando algo más del Señor No estábamos satisfechos con nada Ahí Yo recibo un llamado del Señor Me dice Huye en primera a Timoteo ¿Verdad? Cuando Pablo le exhorta a su hijo ¿Verdad? Huye de estas cosas Y conságrate al ministerio Yo sentí profundamente en mi corazón Que Dios me llamaba al ministerio Cuando eso Yo estaba en la facultad Como te dije Estaba cursando el tercer año Estaba cursando el tercer año de la carrera Y bueno A partir de ahí Comenzó una lucha titánica dentro mío Porque yo peleaba con Dios Porque amaba mi profesión Yo llegué a ejercer por 14 años mi profesión Pero muy dentro mío había una guerra Porque yo llegaba del laboratorio Donde servía Que fue Heisek y compañía ¿Verdad? El que está ahora en la entrada de la ciudad de Luque Y por 14 años yo luché Hasta que el grupo se volvió muy grande Muy grande Y evidentemente no Ya no podíamos manejar Ya no podíamos manejar Y los hermanos me exigieron que deje la La carrera Mi profesión Mi trabajo secular Y ahí también fue una decisión muy difícil Porque la iglesia no estaba en condiciones de pagarme Lo que me pagaba el laboratorio Menos de la mitad ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo fue todo ese proceso y ese reajuste? Y bueno, realmente hoy puedo decir con todas las letras Que Dios no es deudor de nadie Y servir al Señor da una alegría Una inmensa satisfacción Y Dios provee Te puedo decir Darío Y a todos los televidentes Que si el Señor te llama Si el Señor pone los ojos sobre vos Como decía un viejo misionero nuestro Sonamos Porque Dios es el bendito perseguidor Te va a perseguir Te va a perseguir hasta que Vos Como le persiguió a Jacob ¿Te acordás? Esa historia de Jacob Hasta que le lleva Y le encajona en Peniel Y ahí tienen un encuentro personal Yo creo que eso mismo pasó conmigo ¿Verdad? Yo venía del laboratorio A las 5 de la tarde salíamos Y yo todas las noches De lunes a lunes Recorría las casas Porque nuestra iglesia estaba organizada Por grupos caseros Grupos hogareños ¿Verdad? Y de lunes a lunes ¿Verdad? Así que Llegaba medianoche Dormía a las 6 ya De vuelta al laburo Y llegó un momento Que había mucha gente Mucha demanda Y ya no se exigieron Que alguien Tenía que abandonar eso Y bueno Después de De hablar con mi esposa Porque Íbamos a A tener Varias permas De entrada Y bueno Vamos a conocer Sobre esa decisión Y lo que fue también La postura de tu esposa Vamos a ir a una breve pausa Pastor Santiago Cuando regresemos Conoceremos esta parte De la historia De la vida El llamado Del pastor Santiago Maldonado Seguimos aquí Seguimos aquí Compartiendo con todos ustedes A través de Honoris Causa En Red Guaraní El Canal de la Familia El testimonio de vida Del pastor Santiago Maldonado Tenía que tomar una decisión Bien difícil Dejar un trabajo Que por 14 años Estuvo desarrollándolo Y dedicarse de lleno De pleno A la vida ministerial ¿Fue difícil para su esposa? Para mi esposa Y para mí Para mí Porque yo amaba Amaba mi profesión Amaba lo que hacía Verdad Fui a Brasil Y a México A especializarme En control Y producción de medicamentos Y bueno Ese era mi mundo Y amaba lo que hacía Pero Con Dios Con Dios No se puede Competir Dios A la larga A la corta Te gana ¿Verdad? ¿No? Y cuando él Recién lo dije Cuando él Pone los ojos En vos Es el bendito Perseguidor Y me ganó Realmente me entregué Le dije A mi esposa Mira mi amor Tenemos que Este Arreglar las cosas Arreglar nuestro presupuesto La ventaja que tenía Gracias a mis padres Y a mis abuelos Es que Vivíamos en casa propia Y Y entonces Eh No había un compromiso Demasiado grande Pero sí Este Ajustarnos los cinturones No tenía vehículo Tenía que vender El que tenía Este No podíamos darnos Algunos lujos De las vacaciones De gastar así Así nomás Sino que todo medido Hasta que el Señor Fue empezando A demostrar Su amor Su generosidad Para con nosotros Yo quiero decirte A vos Darío Y a todos los que nos ven Cuando uno Entrega su vida Dios Dios se encarga De proveerte No solamente Él Te llama Sino que te capacita Te respalda Y te provee Te provee Todo lo que necesitas Dice el siguiente versículo Yo soy su heredad Ah Eso me tocó Profundamente Cambió mi perspectiva Porque Imagínate Le tenemos A Dios Él está A nuestra disposición Dice Yo soy su heredad Así que Estimados colegas Jóvenes Si nos están viendo Y muchos otros pastores Que también Pueden Aseverar Esto De que El Señor Es nuestra heredad Los que estamos En el servicio El Señor Él es nuestra heredad Pastor Me había mencionado Justamente En el comentario Que hacías En el primer bloque De que Fueron varias iglesias En las que Estudiste o denominaciones Por lo menos Primero habías hablado De la denominación Asambleas de Dios Conociéndote públicamente Hoy perteneces A las comunidades Cristianas ¿Cómo fue esa transición? Bueno Esto es algo Aneedótico Y paradójico Corría el año 80 89 Casi Orilleando Ya los 90 Vino una Una Ola de Renovación De la iglesia Un derramamiento Del Espíritu Santo En nuestro país Increíblemente Ese derramamiento No tocó A las iglesias Pentecostales Yo era Yo pertenecía A una de ellas En las asambleas de Dios Esa iglesia Que te comenté Que estuvimos abriendo Estábamos abriendo Dentro del Paraguas De las asambleas de Dios Pero paradójicamente Dios A Dios se le Se le antojó Por decir así Pues Dios es soberano Él hace lo que quiere Empezó a tocar Y a derramar Su Espíritu Santo A la iglesia católica A la iglesia A la iglesia Disípulos de Cristo A la iglesia Anglicana Iglesias históricas Iglesias luteranas Que Que históricamente No son pentecostales Al contrario Huían de los pentecostales Paso o menos En aquel entonces Hablando Y bueno Este Dios Se estaba moviendo En una parroquia Católica Y bueno Nosotros Como Éramos músicos Tocábamos La guitarra Y seguíamos El fluir De Dios Teníamos Varios amigos Sacerdotes Y monjas Llenos Llenos del Espíritu Santo Increíblemente Y bueno Este Tengo que decir Esto con Con mucha tristeza Pero en ese entonces Nosotros fuimos Echados De la denominación De las asambleas Hemos arreglado Hemos arreglado esto Ya al pasar Los años Después comprendimos Que 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 bueno Tal vez No era el camino Pero las autoridades De ese entonces Nos dijeron bueno Si ustedes Van a irse A la Iglesia Católica A tener Reuniones con ellos Teníamos retiros Encuentros Con En En plena En plena Iglesia Católica Entonces Ellos nos invitaron Este Gentilmente A abandonar la denominación Y así lo hicimos Salimos Y A la larga también Cuando Empezaron las preguntas Porque En ese entonces La Biblia de moda Era Dios llega al hombre No se si te acuerdas Ese Nuevo Testamento Dios llega al hombre Y lo único Porque para entrar En la Iglesia Católica No podíamos entrar Con Un evangelio Confrontativo De la De la controversia ¿Verdad? Como hasta Hasta ese entonces Había Y entonces entrábamos Con un evangelio De conocer a Cristo Alrededor de Cristo Era nuestro encuentro Nuestras reuniones Porque dice la palabra Que Cristo Cuando venga El Espíritu Santo Él les va a revelar A Cristo Y Cristo Va a ser revelado Entonces Le levantamos a Cristo Cristo revela Entonces a todo el mundo A todo el mundo Que la gran mayoría El 90% Era proveniente De la Iglesia Católica Le decíamos Lean la Biblia Lean la Biblia Y empezaron a venir Las preguntas ¿Y qué pasa? Quiere decir que Nosotros estábamos Haciendo mal Y empezaron a pedirnos Y empezaron a pedirnos Y empezaron a decirnos Y bueno De esos encuentros De esos encuentros Carismáticos Que le llamábamos Iglesias carismáticas Y ahí se forma Y ahí se forma lo que hoy es la comunidad Y entonces con toda esa gente Que sale ¿Verdad? Y como nosotros tampoco Teníamos una iglesia Un anglicano No abrió su casa Tenía su casa En las Mercedes En el fondo de su casa Tenía un galpón grande Viejo Limpiamos Y bueno Y le dijimos a toda la gente Ahí vamos a reunirnos Todos los domingos Muy bien Vamos a ir a una breve En pausa Después continuamos Disfrutando de su rica historia El inicio del ministerio Aquí en honoris causa Ya volvemos Seguimos aquí en honoris causa Compartiendo esta primera entrega De lo que va a ser Dos programas Que estaremos compartiendo Con el pastor Santiago Maldonado Llegaron a ese galpón viejo Para iniciar un poco Una nueva iglesia Fueron echados De la denominación De las asambleas de Dios O diciendo un poco Más diplomáticamente Fueron invitados A salir de las asambleas de Dios Y también Por parte de la iglesia católica ¿Qué sucede después? Bueno Empezamos a tener reuniones En la casa De este hermano anglicano Que nos abrió su casa En su galpón En el fondo de su casa Y ahí empezaron a venir Gente Y sucedían cosas Extraordinarias Sanidades Milagros Bautismo del Espíritu Santo La gente Venía sola Y como esto Ya se volvió Muy 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 pequeño El galpón Entonces dijimos Bueno vamos a alquilar Alguien nos quiere alquilar Un templo ¿Verdad? Y fue así exactamente Nos alquiló La misión de amistad Los discípulos de Cristo Los hermanos discípulos También fueron Ellos Visitados Por este Mover del Espíritu Santo Y sus pastores Fueron muy abiertos Los cuales estamos Muy agradecidos De esta experiencia Pastor De haber sido Invitados a salir De las asambleas También de la Iglesia Católica ¿Qué principios Usted puede estar Sacando? ¿Qué conclusiones De parte de Dios? Porque a veces Uno no entiende Como pastor Como líder Por las situaciones Que pasan Que seguramente Será este El camino de Dios Bueno Realmente Para mi siempre Y pienso que Para vos también Darío Este El pasaje Que dice Jesús Que El Espíritu Santo Es como un viento El viento Uno no sabe De donde viene Ni a donde va Pero uno Siente su efecto Entonces Lo que nosotros Éramos Muchachones Que no le poníamos Mucho Mucho Pero Ni mucha Teología Ni encontrarle Muchas cosas A las A las situaciones Que vivíamos Sino que Se sucedían cosas Entonces Seguíamos El río de Dios Seguíamos El río de Dios Seguíamos El río de Dios Y Como sabes El Espíritu Santo Es una persona Misteriosa A mi me encanta El ministerio del Espíritu Santo Es una persona Misteriosa Y Pero Hay que saber Hay que percibirlo Hay que saberlo Hay que saberlo Me encanta el pasaje Ya que preguntaste eso De Elías No se si te acuerdas Elías Acababa de matar A 400 sacerdotes De Goyar Viene Jezabel La esposa De este inúico rey Y le persigue Imagínate Un profeta Un profeta Que era el profeta Que la propia naturaleza Obedecía a sus órdenes Él hizo parar el sol Era el profeta De la sobrenaturalidad Y Y que pasa Cae en depresión Aparentemente Y empieza a oír De Jezabel Se mete en una cueva Y llega exhausto Pienso Haber corrido Todo un día Llega exhausto A la tardecita Al atardecer Se mete en la cueva Y dice que Viene Dice un viento Que rompía las rocas Y los bosques No te imaginas Para romper rocas Un viento Tiene que ser huracanado Más que eso Pero dice ahí Allí no estaba Dios Después dice Viene un terremoto Y dice Allí no estaba Dios Después dice Viene un fuego Porque Elías Era el hombre Del fuego De la sobrenaturalidad Cuando él ordenó Que se descienda Fuego del cielo Para quemar el incienso El altar Para demostrar Que solo Jehová Era Dios Pero después Evidentemente Este profeta Le conocía a Dios De la naturaleza Y con su palabra Él detenía Hacía Pero después dice Algo muy interesante Dice Después dice Viene un silbo Apacible Y eso me emociona Me emociona Porque dice Allí estaba Dios En estos años de ministerio Pastor Llegó un momento En que usted dijo Tomé una mala decisión Con respecto al pastorado Y bueno Como ser humano Metemos la pata Metemos la pata Y sí He cometido varios errores He cometido varios errores Errores que Que tal vez después Me costaron Pero como Dios Es tan Misericordioso Y como se trata De esos negocios ¿Verdad? Uno recorre A ver al patrón Y le pide auxilio Le pide Por favor Este Corregime Esta necedad Esta metida de pata Y bueno Uno tiene que ser sensible Al Señor Y si metió la pata Con una persona Era pedir perdón Tal es así Nosotros hemos pedido Perdón a la denominación Las asambleas de Dios Nos hemos reconciliado Con todos los que En aquel entonces Nos llamaban Los muchachos rebeldes ¿Verdad? Porque para la iglesia Un poco Eran los rebeldes Éramos los rebeldes Pero en nosotros Ardía un fuego intenso De búsqueda De autenticidad Y vos también fuiste joven Cuando uno es joven Uno busca la autenticidad Se hastía De cosas Especialmente De la religiosidad Uno quiere autenticidad Pastor queremos cortar Aquí mismo Porque nos encanta Tu historia Vamos a seguir El próximo Sábado El próximo fin de semana Para compartir más Vamos a poner un punto Final a este encuentro En este día Y la próxima vez Ya vamos a estar compartiendo Acerca de esa experiencia Tan especial De autenticidad Que estás mencionando Aquí cerramos Honoris Causa Fue un placer Compartir con todos ustedes Pero esperaremos ya La segunda entrega De lo que será El testimonio de vida Del pastor Santiago Maldonado Muchas gracias Darío Un placer Y a todos los hermanos Te daré una gracia A todos los hermanos Que seas mi universo Que seas mi universo Gracias por ver el video.